5 ideas de contenidos para tus videos Hola, soy Jorge Gómez de Bioxtet y si tú estás haciendo videos para tu empresa, te felicito Los videos son parte esencial de tu estrategia de marketing digital y muchas veces cuando estamos haciendo videos se nos acaban las ideas, se nos acaban los temas Si no estás haciendo videos, te quiero invitar a que inicies y por eso hoy te quiero dar 5 ideas de contenido para tus videos Número 1, aborda un problema frecuente que pueden llegar a tener tus clientes explica el problema y explica la solución, explica cómo solucionarlo Vamos a suponer que los clientes usualmente tienen un problema para descargar el software por decirte un ejemplo, haz un tutorial donde explicas cómo se hace ya sea que lo expliques tú presencialmente o puedas hacer un video de tu pantalla donde explicas el procedimiento Hay muchos problemas que tienen nuestros clientes Aborda uno de ellos y hazlo video Pudieras sacar una serie de tutoriales de solución de problemas sacar uno cada semana, cada quincena, cada mes donde abordas el problema y das la solución Esto va a ser muy interesante para tus clientes existentes pero también va a ser muy atractivo para prospectos gente que ve que tienes un canal de soporte, de ayuda y de conocimiento Número 2, habla de los errores que se cometen frecuentemente al utilizar tu producto o servicio y de cómo se puede solucionar Si la gente olvida hacer un pago o olvida, por ejemplo, reabastecer su inventario y se queda con desabasto Aborda ese error, un error de manufactura, un error al trabajar con un cliente o al dar soporte cualquier error que normalmente cometemos en tu industria platícalo, explícalo y obviamente da una solución Número 3, realiza un video detrás de cámaras explica tus procesos, explica cómo haces las cosas Si tienes un negocio donde tienes una planta o unas instalaciones donde fabricas algo puedes hacer un detrás de cámaras de cómo llega el producto a tu empresa cómo fabricas, cómo procesas, cómo manejas tu inventario, etc. Esos videos son muy cálidos, son muy atractivos que la gente pueda conocerte detrás de cámaras, detrás de lo que tú realizas Si eres una empresa de servicios, explica tu empresa explica, entrevista a tu gente, entrevista cómo haces tu trabajo y platica un poquito más acerca de ti, de tus procesos, de tus servicios Número 4, habla de un caso de éxito Habla de un proceso, de cómo un cliente llegó de un antes a un después Puede ser un caso, puede ser un testimonio Incluso puedes invitar a un cliente a que platique contigo de cómo lo fuiste llevando a una solución Estos videos testimoniales también son muy atractivos reflejan tu conocimiento y tu experiencia y anima a tus clientes a comprar Número 5, crea un video donde hablas de un fracaso que tuviste una experiencia y cómo saliste adelante Esto crea mucha empatía con tus clientes cuando se pueden relacionar contigo de los retos y problemas que tienes de los fracasos que a veces tenemos y cómo logras superarlo Estos videos son muy atractivos para tus clientes también y te acercan a tus clientes Te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal y que le des clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un video Platícame, déjame tu comentario ¿Qué otro contenido de videos se te ocurre que puedes hacer? Compártelo con todos Y si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!